Inés Gómez Montt. Inés Gómez Montt, pues está, ya saben, córrele que córrele, se dice que está en México, eso dice la exsuegra. La exsuegra, ya saben que no ha parado en los últimos años para hablar en contra de Inés Gómez Montt. Uno de los comentarios más constantes, pues es que le importan sus nietos, ¿no? Y que ya quiere ver a sus nietos, asegura que su hijo sí ha dado la pensión alimenticia y sí se ha hecho responsable de los hijos y de la manutención. Eso dice esta mujer. Pero también ha descalificado de todas las maneras posibles a Inés Gómez Montt. Hoy en la revista TV y novelas, la señora sale y dice que Inés Gómez Montt es bebedora desde que era muy jovencita. Entonces, pues son declaraciones muy fuertes. Por otro lado, también asegura que Inés Gómez Montt le paga a ciertos canales, no sé si se refería a canales de televisión, canales de YouTube o no sé a quién se refería, pero se refiere a que le paga a ciertos periodistas para hablar de ella. Bien, que les pasa una lana. Así dijo la señora. Chayote, pues. Chayote, sí, chayote. Así se le conoce en el Ardot. Exactamente. Eso es lo que dijo esta señora. Les digo, no dijo nombres. Es muy tremenda. O sea, sí es una mujer muy, pues muy, este, ¿cómo le podemos decir? Pues muy corrupta. No, no, de la señora. Ah, la señora. Pues muy chismolera, ¿no? Bien chismosa, dices tú. Pues como todas las señoras que la suegra se pelea con su hijo, pues qué partido toman, ¿no? Pues es el clásico cliché de suegra y nuera. Y nuera, claro. Ajá, que se llevan súper mal, ¿no? Que tienen una pésima relación. Es el cliché, ¿eh? Que quede claro. No estoy diciendo que todas las relaciones sean así. No todas se construyen así. Hay gente que se lleva padrísimo. Hay gente que se lleva con muchísimo respeto. Pero en este caso en particular entran en el prototipo, ¿no? Sí. Suegra y nuera, odiadas hasta la eternidad. Sí, que se refiere a canales de televisión, dice Abdel. Ay, pero ¿cuánto le costaría a Inés Comés? Ay, bueno, pero es como, ay, por favor. Una bolsita. Por favor, Alex. Una bolsita. Con los millones de los cantidad que se ha hablado, es como quitarle un pelo al Tomás. Juliet Rávago dice, listo mi likes, amigos. Hace rato que no me saludan. Los amo. Hola, mi Juliet. Hola. No te había visto. ¿Cuántos somos en Facebook? En Facebook somos más de cuatro mil. Cuatro mil noventa y dos. En Facebook. Es que Facebook sí se me complica más, Alex. A ver. A YouTube apenas le entiendo y al Facebook imagino. Una mujer chismosa dice Ana Tomás. Que apenas le entiendes. Está raro. Es que nos cambian mucho las reglas. Ok, y somos cinco mil en total. En YouTube. En total. Multiplataforma. Ah, ok. Pues, ¿qué traes, Alex? No te, no te sirve salir o qué pasa. Ya, ¿y quién habla bien de Inés Gómez Mon? No he visto, dice Dickson. Pues, ¿cómo no? Los de ventaneando. Los de ventaneando. Los de hoy. Los de ventaneando. Los de hoy. Los demás no hablan de ella. No te creas. Y no sé, Gustavo, ¿cómo habla de ella? No sé. No he, no he visto. Pero los demás, ¿quién? Bueno, en Estados Unidos. ¿Quién habla mal o bien? En Estados Unidos, no sé. De Inés Gómez Mon.